... Estamos abarcando desde dos frentes de trabajo, uno con el bacheo de hormigón, que lo está haciendo una cooperativa de servicios. En este caso, esta cooperativa hizo este bache, aquí que vemos aquí, en Lobato, intercesión con Olesio. Luego vamos a continuar en 41 y Cernadas, un bache ya bastante antiguo, que es un pedido reiterado a los vecinos. Y luego, que se está haciendo en la calle 47, entre 42 y 44, que lo estamos haciendo con administración municipal. ¿Qué material se ocupa en esto para poder llegar también a darle una solución prácticamente duradera, que eso es lo que se busca? En las calles de hormigón, digamos, se está haciendo el bacheo con hormigón. En el caso de la interbarrial, que es la calle 47, estamos haciendo un zanjeo profundo, porque encontramos mucha humedad, se hace un relleno de suelo, luego el estabilizado granular, y pondremos una carpeta con un material fresado, que hemos recuperado de la ruta 11. Por último, ¿cómo es el ranking de obra para el bacheo? ¿Se hizo un relevamiento y se conoce el estado de las calles de la ciudad, y es por eso que se van haciendo en primeras instancias los más necesarios? Sí, se hizo un relevamiento integral de toda la ciudad, en completo. Sabemos que hay una cantidad muy grande de baches. También se hizo un relevamiento del sellado de junta. Estamos haciendo sellado de junta. Falta mucho, y en realidad es mucho el trabajo que queda por delante. Pero bueno, estamos tratando de poder acelerar todo lo que se pueda, ¿no? Pero en cuanto a baches, sí se está buscando los lugares más complicados y dando privilegio a esas zonas que produzcan una dificultad en el tránsito.